Hola, soy Manuel Contepomi y este 8 de septiembre voy a estar disertando en el Emprender Nacional que se realizará en la ciudad de Resistencia, Chaco. Por eso los espero a partir de las 9 de la mañana en el centro de convenciones Gala, ubicado en Freiber Taka 1750, donde vamos a poder compartir experiencias de mis años como jugador de Pumas. Vayan, los espero.